Hola, soy Guillermo Fournier y he titulado esta cápsula Foro Abierto. Las ideas y los valores son las únicas armas que tenemos. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Estas palabras enunciadas por un gran libre pensador del siglo XX rompen las barreras del tiempo y trascienden hasta nuestros días. Ante la injusticia, la violencia generalizada y la decadencia moral, muchos se cuestionan si realmente hay una salida. ¿Cómo superar los retos sociales de la actualidad para evitar caer en el abismo? Cuando la razón parece ceder ante la impulsividad, se corre el riesgo de cometer errores de alto costo que permeen en el tejido de la comunidad. Sin embargo, mientras existan mujeres y hombres dispuestos a poner el raciocinio al servicio del desarrollo humano, será posible encontrar soluciones viables que den respuesta a las asignaturas pendientes en los ámbitos económico, político y social. El pensamiento crítico permite ir del caso a la causa para profundizar sobre los temas controversiales que nos dividen como colectivo y así comenzar a construir consensos reales. Ahora bien, las ideas son para discutirse y de este modo enriquecer el diálogo que culmine en propuestas concretas de acción. El plano intelectual es de relevancia en la medida en que los conceptos se materializan convirtiéndose en proyectos tangibles. Por tanto, no debemos temer al contrastar argumentos y puntos de vista, pues del debate de las ideas surgen importantes conclusiones con potencial de fungir como agentes de cambio. Fomentemos la creación de más espacios de opinión, donde las ideas sean protagonistas y las voces sean un activo efectivo en la lucha por avanzar hacia el progreso. Soy Guillermo Fournier, los invito a seguirme a través de las redes sociales y a seguir mi columna publicada semanalmente en el diario de Yucatán. Hasta la próxima.